¡Hola chicos! Bienvenidos al concurso de lengua. Como el otro día hicimos el de matemáticas, pues hoy toca el de lengua. Para ello tenéis que tener preparados vuestros macarrones, judías, garbanzos o lo que sea necesario para coger puntos. ¿Vale? Venga, dados prisa que empezamos. Primera pregunta. Si yo digo la palabra zapato, ¿cuál será su aumentativo? Un minuto chicos, pensadme. ¡Tiempo chicos! ¿Lo habéis acertado? De zapato, zapatón. Aumentativo, aumenta la palabra. ¡Zapatón! ¿Lo habéis acertado? ¿Sí? Un macarrón. Segunda pregunta, chicos. Si yo digo esta frase, hoy canto canciones, es una frase que está en presente. Lo estoy haciendo hoy. Si la quiero pasar a ayer, al pasado, ¿cómo la haríais esta frase en pasado? Pensad. Tiempo chicos. Pues, hoy canto canciones, hoy no. Si lo digo en el pasado, ayer. Ayer canté canciones. ¿Lo habéis acertado? Esto era un poco más difícil, ¿eh? Si os lo habéis acertado. Macarrón, tercera pregunta. ¿Os sabéis el abecedario? ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Si yo digo H, I, J, K, ¿cuál es la siguiente letra del abecedario? Tiempo. Esta es muy fácil, ¿verdad? Es la L. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Os acordáis de que hemos estudiado las palabras con Y y con L, ¿verdad? Pues os voy a proponer dos palabras y pensad si llevan Y o L. Anillo y joya. ¿Cuál lleva Y y cuál lleva la L? Pensad. Tiempo. Anillo lleva L. Hijo ya lleva Y. ¿Sí? La quinta pregunta. Os voy a poner unas cuantas palabras un poco desordenadas y vosotros las tenéis que ordenar para hacer una oración. Es una frase de estos días, de San Isidro, ¿vale? Pensad. Sé. Lucía. Chulapa. Viste. Y dé. Tiempo. ¿Habéis ordenado las frases para hacer la oración? Sí. ¿Lo habéis conseguido? Era fácil, ¿verdad? Lucía. Se. Viste. De. Chulapa. Os vais a decir de chulapas y chulapas. Espero que sí. Y salgaréis a pasear con vuestros trajes. Sexta pregunta. Mirad esta frase. Ayer compré fresas. ¿Cómo está esta frase? ¿En presente, en pasado o en futuro? Fijaos. Uso ayer, ¿verdad? ¿Sí? Pues, ¿cómo haríais esta frase en presente? Tiempo, ¿lo tenéis? ¿Sí? Ayer, no. Hoy, en presente hoy, compré, compro y fresas, fresas. Séptima pregunta. ¿Cuál es el diminutivo de la palabra problema? Tiempo. Esta es muy fácil. El diminutivo, ya sabéis, que es hacer algo pequeñito. Un problema pequeñito es un problemita. I-ta. ¿Os acordáis? Las palabras con diminutivos suelen acabar en ita, humilla. Octava pregunta. Como estamos en la octava pregunta, os voy a preguntar cuál es la octava letra del abecedario. Pensad. Tiempo, ¿lo tenéis? Fácil, ¿no? A-B-C-D-E-F-G-H. La octava es la H-E. Novena pregunta. Si yo digo la palabra abeja, ¿cuál será su aumentativo? Un minutito, chicos. Pensadme. Tiempo, chicos. El aumentativo de abeja es abejón. ¿Lo habéis acertado? Espero que sí. Ya estamos en la décima pregunta. La última, chicos. Y es una adivinanza. Es un poco más difícil. A ver si la acertáis bien para conseguir todos los macarrones. Adivina adivinanza. Pequeña como un ratón. Y cuida su casa como un peón. Pista. Lleva a ella. Os voy a dar otra pista. Mamá la suele guardar en el bolso cuando se va. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Es una llave. Claro, una llave para abrir la puerta. Es pequeñita como un ratón, pero guarda la casa mejor que un león. ¡Qué tal os ha salido bien! ¿Habéis ganado a vuestros padres o a vuestros hermanos? Seguro que sí. Y luego me contáis en la videollamada cuántos macarrones habéis conseguido, ¿vale? Yo me despido. Y allí la sanicidro es, chicos. Preparaos vuestro clavel o vuestro gorrita de chulapo. ¿Cierto, chicos? Hoy paseando por el campo y viendo la primavera tan maravillosa que tenemos, he encontrado unas cuantas flores que creo que tienen un mensaje especial para vosotros. Es un mensaje de parte de los profetas del sol. Cuando salga de este aire corriendo a buscarte. A ver qué pasa. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez. Otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas, nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar. Que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando...